Buenas tardes familia, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo videoblog, feliz sábado para todos, feliz fin de semana, no sé cuándo vayas a ver este video, pero el día que lo veas, te deseo una excelente semana. Nada, pues hoy nos toca a nosotros aquí laborar, ahorita vamos para la ciudad de Perris, vamos a estar tocando por cuatro horas, vamos a estar allá, la neta está bien caliente familia, ahorita nomás estamos esperando al chava que llegue, pero ya estamos listos, estamos ready. Este, ya me acabo de mandar un mensaje, dice que hay dos minutos, este, está bien caliente la neta y ahorita para donde vamos, si aquí está caliente donde vivimos, allá está peor, pero bueno, guachen, andamos calando a este pequeño, este pequeño, este, se llama K12 karaoke por si lo quieren comprar, guachen, trae eco y todo el pedo, o sea que, no hombre, no, otro pedo, este, ya vieron, se habla Marrecio, se escucha Marrecio. Está chido por si, porque la neta si, si lo quieren llevar como, no sé, a la playa o para estar cantando ustedes en su casa sin karaoke en una fiesta familiar. O para jugar lotería. Y de hecho, guacha, puedes conectar tu teléfono, eh, obviamente, pues es Bluetooth, pones tu teléfono, pones tu pista y a uno recio, está chido la neta. Ahí en el link de la descripción se los voy a dejar por si quieren, por si quieren adquirirlo. Este, pues les decía, hoy nos toca, hoy nos toca trabajar en, ¿cómo se llama? Hoy en Perris. En Perris, ¿esta cosa cómo se apaga? Ah, sí, estaba mirando varios videos que, varios comentarios que, este, de, que quieren que expliquemos cómo, cómo conectamos nosotros nuestro audio. Miren, la verdad, eh, hoy no sé, no sé cuándo se los voy a grabar, sí se los voy a grabar, pero la neta, ahora que tenga chance, porque si a veces llegamos, este, de, a veces andamos a la carrera, eh, cambiándonos y todo el pedo. Entonces, pues sí, está cabrón, pero, pues nada, ya llevo el chaval. Y pues les decía, ahorita vamos para, para allá, para, para Perris. Este señor, pues ya es un cliente de nosotros, eh, ya es cliente de nosotros, ya nos han contratado ya. Y pues así que ahorita vamos para allá, y este, de, ahí vamos a ver al, al Luis. Va a llegar el señor Wicho a aquel lado, y pues les decía, la neta está bien caliente, pues, pero, pues, ni pedo. Me mandique a la vega. Pues se fue un pedo de policía, el plebe. Es que, es que, prendió las luces, pero las prendió atrás de mí, no venía un carro, entonces el carro gris se metió, como que ya le veía algo así, no sé cómo el rollo. Pero pensé que era para nosotros, y era para otro carro. El pedo no pasaba. ¡Hasta madre! ¿Qué ha pasado? Se echó un pedo ese güey. Es cierto. Son los caballos, pero es malo. No, gente, la bienvenida, ¿no te acuerdas? Siempre tiene que echar su uno de bienvenida. ¡Ah, hijo de su madre! Sí, es cierto. ¿Cómo está tu güey? A ver, algo que no saben. ¿Eh? Algo que no sepan. ¿Lo puedo decir? Sí. ¿Qué es? Dilo, 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 dilo. O sea, cada llegada, cada llegada. Cada vez que llegamos a una tocada, desde que empezamos a tocar el chavo y yo, siempre se tiene que echar un pedito. O sea, como sea. Llegando a tocar, se echa un pedito. Es el de la suerte. ¿Confirma o niega? Yo aquí, ey, güey, me hubiera subido hasta acá. ¿Confirma o niega? No, sí. ¿Confirmas? Lo que es, lo que es, lo que es. Ok, algo que no sepamos del chavo cuando está en una tocada. ¿Eh? Algo que no sepamos del chavo cuando está en una tocada. ¿Algo que no sepamos? Ajá, que los seguidores no sepan del chavo cuando está en una tocada. ¿Cómo su ritual de él, cuál sería? ¿El tuyo es un pedito, el de él? No sé. ¿Lo piensas y nos dices? Ajá. Adiós. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video